¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a TV Perumundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Khajad. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con los titulares. Estados Unidos reafirmó su respaldo al Japón tras el lanzamiento de misiles norcoreanos mientras que China rechazó el despliegue de escudo antimisiles en Corea del Sur. Se agudiza la tensión entre Malasia y Corea del Norte a raíz del asesinato de Kim Jong-nam. Pyongyang prohibió la salida de ciudadanos malasios de su territorio tras la expulsión mutua de embajadores. Wikileaks difundió detalles del programa encubierto de la CIA para realizar ciberataques contra teléfonos móviles, teléfonos inteligentes e incluso podían usar un Smart TV de Samsung como micrófono encubierto. La justicia argentina determinará en 10 días si procede la investigación por lavado de dinero a la expresidenta Cristina Fernández, que hoy se negó a declarar ante un tribunal. Corea del Norte sigue aumentando la tensión en Asia tras el lanzamiento de cuatro misiles que cayeron en aguas japonesas. Pese a condenar el lanzamiento, China ha rechazado la decisión de Estados Unidos y su aliado Corea del Sur de desplegar el escudo antimisiles. El lanzamiento de estos cuatro misiles ejecutados por Pyongyang ha sido parte de un entrenamiento para atacar bases militares estadounidenses en Japón, según ha confirmado la Agencia Oficial de Noticias de Corea del Norte, que también aseguró que su líder, Kim Jong-un, supervisó este lanzamiento. Durante la conferencia sobre desarme auspiciada por las Naciones Unidas y realizada en Ginebra, Suiza, el diplomático norcoreano Yu Jong-choy tuvo que enfrentarse a la condena internacional por las acciones cometidas por el régimen de Kim, entre ellos las críticas del embajador de los Estados Unidos para el desarme, Robert Goode. Pienso que debe quedar muy claro para Corea del Norte que es un país paria, un caso aparte, que están violando múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y los países en esta sala no van a quedarse esperando y permitir que violen el derecho internacional. Pero el enviado de Pyongyang no se intimidó por las condenas, incluida la de sus aliados chinos. A pesar de las repetidas advertencias de la República Popular Democrática de Corea, Estados Unidos empezó este mes su ejercicio militar conjunto más grande de Corea del Sur. Este ejercicio militar es una expresión típica de la política hostil de Washington hacia Pyongyang, y una causa importante de la escalada de tensión que podría convertirse en una guerra real. China también ha manifestado sus críticas y oposición contra Washington y Seúl debido al despliegue del Sistema de Defensa de Área de Alta Altitud Terminal, THAAD, por sus siglas en inglés. Beijing asegura que afecta sus propios intereses de seguridad, por lo que ha pedido detener el proceso de implementación de este sistema, que podría terminar en uno o dos meses. Por su parte, en Corea del Sur, el candidato presidencial Lee Jae-myung se mostró en contra del despliegue del THAAD en su país, porque según él, los 48 misiles de este sistema no podrían hacer frente a los 1.000 misiles de Pyongyang, sino que aumentarían las tensiones en la región. Pero tanto Seúl como Tokio tienen respaldo de Washington. Esta mañana, el primer ministro japonés Shinzo Abe dijo que en una conversación telefónica con el presidente Donald Trump, este le reiteró que está al 100% junto a Japón para enfrentar las amenazas. El republicano ha pedido a su socio asiático que confíen en él y en los Estados Unidos. También sobre Corea del Norte, este país y Malasia podrían estar cerca de romper relaciones a raíz del asesinato de Kim Jong-nam. Las discrepancias sobre la investigación han llevado a ambos países a expulsar a sus embajadores. Además, Pyongyang prohibió la salida de ciudadanos malasios de ese territorio, medida condenada y por Kuala Lumpur, que también ha hecho lo mismo. Tensión en el continente asiático Corea del Norte prohibió la salida de ciudadanos malasios presentes en su territorio. Una medida que regirá hasta que concluya la investigación del asesinato de Kim Jong-nam, hermanastro del líder norcoreano Kim Jong-un. Si bien Pyongyang remarcó que se trata solo de una medida temporal, mediante un comunicado, el primer ministro malasio, Nayib Razak, calificó la medida norcoreana de aberrante. Denunció que sus con nacionales fueron tomados como rehenes en una decisión contraria al derecho internacional y exigió la inmediata liberación de todos los retenidos. Si hacen acusaciones sin fundamento, deberían disculparse y retirar lo dicho. Si se niegan a hacerlo, basándose en principios, declaramos al embajador norcoreano persona non-grata. Kuala Lumpur ordenó una restricción similar contra todos los norcoreanos en Malasia, prohibición que se había limitado antes a personal de la sede diplomática. Con la expulsión de sus respectivos embajadores, las relaciones bilaterales se han ido deteriorando cada vez más desde la muerte de Kim Jong-nam, crimen que las autoridades malasias atribuyen a Corea del Norte, pero el régimen comunista acusa a Malasia de conspirar junto a Corea del Sur en su contra. El hermanastro del dirigente norcoreano e hijo mayor del fallecido Kim Jong-il, de 46 años, fue asesinado el pasado 13 de febrero en Malasia. Fue atacado con un spray con un agente tóxico en el aeropuerto de Kuala Lumpur, la capital Malasia, y murió posteriormente cuando estaba siendo trasladado al hospital. Bueno, Malasia ya ha respondido. Primero prohibió la salida de los diplomáticos en la embajada de Corea del Norte en su país, en la capital Kuala Lumpur, y ahora ha extendido esta prohibición de salida a todos los ciudadanos de Norcorea que vivan en Malasia. Esta es una foto de National Public Radio, de un diplomático, si lo podemos avanzar un poco, mover un poco. Es un miembro del staff, un empleado de la embajada de Norcorea, que le pregunta a la policía de Malasia si puede dejar el local de la embajada en Kuala Lumpur. Este martes, Malasia ha prohibido a los ciudadanos de Corea del Norte que dejen el país, después de que Corea del Norte también decretó un veto para 11 ciudadanos de Malasia que vivan en Corea del Norte. ¿Tampoco deben haber muchos norcoreanos en Malasia? Bueno, no se requiere visa en ninguna de las dos direcciones, precisamente porque la relación entre Malasia y Corea del Norte era relativamente buena. Cuando había negociaciones con Corea del Norte en el pasado por su programa nuclear, por ejemplo, en ocasiones Malasia era el país que acogía las reuniones, precisamente porque era percibido como un país relativamente neutral, que tiene comercio con Norcorea. Pero en todo caso, claro, no había ni muchos malayos en Corea del Norte, ni muchos norcoreanos en Malasia. Luego entonces estas prohibiciones mutuas de salida afectan a muy poca gente, pero en ambos casos queda la duda sobre si es legal. En el caso de Malasia, al menos hay una razón por la cual se toma esta decisión, y es la presunción de que los ciudadanos... Ellos creen que gente de la embajada habría tenido que ver con el asesinato del hermano de Kim Jong-un en Malasia, pero no descartan la posibilidad de que algún otro ciudadano norcoreano haya participado en los hechos, y esa es la razón por la cual se les prohíbe la salida, porque podrían estar involucrados en un homicidio. En el caso de Corea del Norte es básicamente una represalia, y en cualquier caso en Corea del Norte afecta hasta donde he podido ver al personal de la embajada y a un par de ciudadanos de Malasia que trabajan para entidades de Naciones Unidas en Corea del Norte. Entidades, el programa de Naciones Unidas para la Alimentación, o sea, un programa que ayuda más bien a la población de Corea del Norte con los problemas de hambruna que hay con cierta periodicidad dependiendo de las condiciones climáticas ese año. Claro, un país con problemas de hambruna y que se lanza en esta carrera armamentista. Lo que hemos visto, el escudo antimisiles, ¿cómo podría funcionar? ¿Cómo debe funcionar? A ver, el argumento de Estados Unidos y de Corea del Sur es doble. En primer lugar, China no tendría que preocuparse porque esa defensa antimisiles, o sea, son sistemas de misiles cuyo propósito no es atacar otro país, sino derribar los misiles de un país atacante. En el aire, sobre todo en la última etapa de vuelo, o sea, destruyen misiles en curso hacia un blanco en el territorio del país que utiliza esa defensa. Entonces, en primer lugar es contra Corea del Norte. Y en segundo lugar, son misiles cuyo propósito es eminentemente defensivo. Son para interceptar misiles con cargas explosivas. Entonces, luego entonces China no debería preocuparse. Pero claro, el tipo de situación en la cual esos misiles podrían servir, un propósito ofensivo es si Estados Unidos y o Corea del Sur atacan primero, sea Corea del Norte, sea China, en ese caso esos sistemas de defensa antimisiles podrían servir para interceptar los misiles que intentan ser lanzados en respuesta a un ataque inicial. Solo en ese caso afectarían adversamente la seguridad de China o Rusia, que es otro país que ha visto con recelo el emplazamiento de este sistema. Pero es una forma, creo, de Estados Unidos de presionar a China. No quieres que emplacemos en Corea del Sur sistemas de misiles antimisiles, ayúdanos a desarmar el programa nuclear norcoreano y a detener su programa de misiles balísticos de largo alcance. O sea, no sabe qué le conviene más a China, tener a un personaje como Kim Jong-un en Corea del Norte o tener una Corea del Norte con tropas finalmente estadounidenses como parte de una Corea unificada. En el pasado lo que se creía era que para China, Corea del Norte era invalorable como Estado tapón. O sea, porque estaba Corea del Norte ahí, que era un aliado de China, tropas estadounidenses no podían llegar a la frontera china. Lo que muchos creen es que ahora Corea del Norte es más un pasivo que un activo para China. Que la razón por la que China no presiona aún más a Corea del Norte para que haga concesiones en materia de programa de misiles y de programa nuclear es básicamente el temor a que si se aplican sanciones contra Corea del Norte puede eso llevar al régimen a un punto de colapso y China verse involucrada en una masa de refugiados que intentan llegar a su territorio huyendo de las penurias en Corea del Norte. Wikileaks empezó este martes con la difusión de los detalles del programa encubierto de la CIA para cometer ciberataques para espiar teléfonos móviles de todo tipo desde los iPhones de Apple con sistemas operativos iOS hasta los celulares de diversas marcas con sistemas operativos Android de Google o Windows de Microsoft. El arsenal de malware de la CIA que incluye virus trollanos, sistemas de control remoto, entre otros ha llegado a tal punto que podría convertir un Smart TV en un micrófono encubierto mediante un software creado supuestamente en colaboración con el MI5, el sistema de la oficina de espionaje del Reino Unido. Estamos en comunicación vía Skype con Eric Iriarte, abogado y experto en nuevas tecnologías. Eric, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Gracias, Eric. Esta revelación que ha hecho Wikileaks de que la CIA puede espiar a los ciudadanos, nos puede espiar a través de los iPhones o cualquier otro tipo de teléfono inteligente e incluso de estos televisores Samsung. ¿Es algo que te sorprende? No, la verdad es que después de tres años que Snowden reveló que ya la NSA, que es la agencia hermana de la CIA, estaba haciendo este tipo de puertas traseras, backdoors, que tienen diversos sistemas informáticos. En algunos casos, inclusive las mismas empresas ni siquiera saben que tienen estas puertas traseras, pues no hay mucho que asombrarse. Lo asombroso es que hayan llegado a una revelación tal, que es propiamente lo que dice Wikileaks, que han perdido el control de estas herramientas y que están en el mercado negro buscando los mejores postores para tener estas herramientas que van a permitir acceder a la información de casi cualquier persona. Y además de revelar esta posibilidad de espiar a través de los teléfonos, de la televisión, también se ha revelado que, por ejemplo, sistemas como Telegram, para chatear, que se creía seguro, encriptado, no lo es. En realidad ningún sistema es 100% seguro ni nada es impenetrable. Estamos cuestionando el tema de voto electrónico. Por ejemplo, en diversos países, Holanda ha retrocedido en el tema de voto electrónico porque decía que podía ser hackeado. En Estados Unidos había cuestionamientos sobre si los rusos han tenido intervención o no dentro del hackeo en el proceso electoral norteamericano. Lo cierto es que las herramientas tecnológicas no son 100% vulnerables. En el caso de Telegram, en el caso de Perú, hubo un grupo de congresistas, humoristas, que se creían seguros en Telegram y alguien hizo la captura de pantalla. Finalmente siempre hay alguien mirando y pudiendo capturar información. Pero digamos, captura de pantalla puede ser un descuido, pero este procedimiento al que recurren para poder tener información de Telegram, ¿cómo se hace para burlar la encriptación una vez, si es que no lo hacen una captura de pantalla? Mira, la primera forma es poder tener las claves de encriptado. Si yo sé cuál ha sido el algoritmo o el mecanismo de encriptación, puedo desencriptarlo libremente y así la información esté viajando protegida, cualquiera la puede obtener. Lo que está diciendo la revelación de Wikileaks es que esta clave que se creía altamente segura, bastante impenetrable, era, uno, penetrable, y dos, que ya ha sido penetrada, en este caso, por las agencias de inteligencia. ¿Quiénes más van a tener acceso a esta información? Lo que está dejando es vulnerable todos los sistemas de seguridad que conocemos. O sea, lo que ha mostrado también es lo vulnerable que puede ser una organización como la CIA. Que es vulnerable, además, el tema no es solamente la revelación de que la CIA tiene estas herramientas, sino que han perdido el control. Y eso es realmente lo preocupante. Significa que todas las herramientas que habían generado, pensemos en el mejor sentido de la palabra, para proteger a Estados Unidos de ataques terroristas o de información que pudiera estar siendo encriptada por alguna gente contraria al gobierno, pues simplemente ahora lo van a tener cualquiera, incluyendo esos mismos grupos terroristas con los cuales se estaban combatiendo. Finalmente, esta violación de seguridad es probablemente la más grande que ha tenido Estados Unidos en muchos años. Y que además incluye detalles y casos como, por ejemplo, cómo funcionaba el consulado de Estados Unidos en Frankfurt, Alemania. De hecho, no solamente están mostrando las herramientas tecnológicas, sino están mostrando dónde estaban los nodos de concentración. Bueno, algo similar ocurrió hace unos casi 15, 20 años, cuando se mostraban los temas de Chelón y Carnívoro, que eran los primeros intentos de poder capturar información a través de las agencias de inteligencia y que se han ido revelando cuando se ocurrió los años. Es muy difícil que en esta época la información no fluya o no tenga mecanismos de estar siendo vigilada por alguien. Suerte, en cierta medida, que lo haya hecho Wikileaks o que lo haya hecho Snowden en su momento, porque también los Estados tienen que tomar posición sobre qué quieren hacer para controlar la información de sus ciudadanos. Al final, ellos son los que nos deberían estar protegiendo. Claro, y además lo que llama la atención con el caso de este consulado en Frankfurt es que juntan herramientas de la Guerra Fría, como era que había personas supuestamente diplomáticos encubiertos, que en realidad trabajaban para la CIA, pero a la vez se estaban dedicando a ciberataques. El tema del espionaje y la utilización de herramientas de diplomacia en espionaje es tan antigua como el ser humano. Sin embargo, en la época moderna lo que se han hecho es adictar elementos tecnológicos y la capacitación de ciertas personas, perfiles muy específicos, de personas que pueden estar capturando información todo el tiempo. Lo deseable es que este tipo de herramientas sean utilizadas para la paz o para la lucha contra el terrorismo, no para hacer, por ejemplo, espionaje industrial o tratar de poner algún gobierno en la picota para que de algún régimen del tipo que sea termine cayendo. Los ciudadanos encuentran herramientas en esto también y eso es también el otro lugar a donde pueden terminar estas herramientas de hacktivismo. Y además, ¿hasta dónde llega también el derecho a la privacidad? Lo que se puso en cuestión, no sé si te acuerdas, cuando iPhone no quiso dar la clave para entrar a un teléfono de un terrorista que cometió un atentado en Estados Unidos. De hecho, fue así y lo que hizo el FBI luego fue decirles, gracias Apple, no se preocupen, ya rompimos el sistema y podemos acceder a cualquiera de sus sistemas. Cuando un Estado tiene que recurrir a ese tipo de herramientas, si bien las empresas tratan de proteger la privacidad finalmente de sus usuarios, termina afectándose porque no sabes qué van a hacer con la información. Pero no estamos muy lejanos nosotros. Desde hace casi dos años y medio tenemos el decreto legislativo 1182 de geolocalización que obliga que todas las empresas de telecomunicaciones tengan un archivo por dos años de todos los lugares donde estuvieron dispositivos tuyos conectados a la red. Cualquier policía con orden de juez o de fiscal puede acceder a saber qué es lo que hiciste, dónde estuviste. Es una herramienta útil para geolocalizar. En base a eso también utilizaron un periodista que hace poco ha muerto la información. Pero tenerla tan libremente es confiar que el gobierno no la va a mal utilizar. Y en el caso de los televisores Samsung, por ejemplo, Farid, tú me contabas que está con nosotros acá, Farid, que tiene un televisor de ese tipo. ¿Cómo te pueden estar grabando? En estos casos, ¿a quién podría estar interesado? ¿Cómo funciona eso? A ver, los nuevos televisores, si tienen sobrinos o hijos pequeños, también las plataformas de PlayStation, Xbox y similares, se conectan a la red para poder bajar juegos, hacer downloads o tener información de aplicaciones. En el momento que se conectan, estos dispositivos tienen una identificación única, un número propio, un número IP. Y esto además no es solamente los televisores, también lo tienen las cámaras de seguridad que colocamos para ver los bebés o refrigeradoras que son de Internet de las Cosas, herramientas altamente modernas conectadas a la red de manera permanente. Si estos televisores están conectados, cualquiera puede acceder desde fuera a los televisores conectados. Si no lo conectas al Internet, lo dejas sin conexión, es bastante dificultoso porque no tiene ningún punto de conexión con la red. ¿Cómo ves tú lo que van a ser los conflictos entre los países o la guerra contra el terrorismo en el terreno de los ciberataques? Mira, se nos han adelantado muchísimo. Otros países de América Latina ya tienen equipos especializados en ciberguerra, en ciberdefensa, tienen estrategias nacionales sobre el tema. Perú es uno de los pocos países de América Latina que no tiene una agencia de social y información, una entidad encargada especialmente por el tema digital, mucho menos una entidad especializada solamente en el tema de ciberataques. Se han hecho muchos esfuerzos para que el CERT, la entidad encargada de ver cómo fluye la información, esté protegida, pero no ocurre así. Países tan pequeños como Luxemburgo tienen agencias encargadas directamente de poder proteger los activos más importantes. Conectados a la red están nuestras hidroeléctricas, los puertos, los aeropuertos, los hospitales. Basta que un sistema pueda ser penetrado, caigan estos sistemas. Aparentemente suena a algo técnico bastante difícil, pero no lo es. Y ese es el problema real. Ya los ataques no son por materias primas, los ataques son por control de información y poder hacer blackouts de países. Muchas gracias, Eric, por estar con nosotros en Telegramundo. Gracias, buenas tardes. Era Eric Iriarte, abogado y experto en nuevas tecnologías. Bueno, de lo que nos ha dicho, ese es el futuro de los conflictos y de las guerras. Le voy a poner cortina a mi televisor. Quítale el wifi. Una pausa y al volver. En Ecuador, el jefe del Ejército fue destituido por cuestionamientos al proceso electoral. ¡Gracias! 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 A menos de un mes de la segunda vuelta presidencial en Ecuador, aún no se define la fecha para un debate entre oficialista Lenín Moreno y el opositor Guillermo Lazo. Los dos aspirantes afinan y aumentan sus propuestas de campaña. El candidato oficialista Lenín Moreno asegura ser partidario de una campaña limpia y sin ofensas con miras a la segunda vuelta electoral. Desde la central de campaña de su partido Alianza País, Moreno dijo estar dispuesto a dialogar con todos los sectores políticos, incluso la oposición. En la asamblea, a pesar de tener una mayoría absoluta, voy a conversar con los otros bloques políticos, por cierto que sí. Por cierto que sí, siempre es importante conversar con las minorías. Siempre es importante acoger los buenos criterios que se pueden obtener de ellas. Moreno adelantó que de llegar a Palacio de Carondelet, se mostrará respetuoso de la crítica y dialogará con los representantes de los medios de comunicación sobre la normativa vigente. No obstante, aclaró que revisará la ley de comunicación para no permitir que hayan excesos. Por su parte, el aspirante presidencial opositor Guillermo Lazo sostuvo un encuentro con los 34 legisladores de Alianza Creosuma que resultaron electos en los comicios de febrero pasado. Lazo remarcó que de ganar el balotaje del 12 de abril, planea impulsar una nueva asamblea constituyente en caso de este órgano legislativo bloquee las reformas que planteará de llegar al poder. No descartamos la posibilidad de llamar una asamblea constituyente y que sea el pueblo ecuatoriano el que se pronuncie para que escoja a sus verdaderos representantes en esa asamblea constituyente. Para la oposición, apenas Correa asumió el poder en enero del 2007, empujó a la asamblea a redactar una carta magna de índole socialista que dio paso a la creación de organismos para tener el control de la Fiscalía General, autoridades electorales y magistrados, así como de la regulación a la prensa. Mientras tanto, el Poder Electoral anunció que ha solicitado a la Fiscalía General las investigaciones pertinentes para sancionar a los responsables de las movilizaciones generadas cerca de su sede tras el proceso de escrutinio. Seguimos en el Ecuador. El presidente de ese país, Rafael Correa, destituyó al comandante general del Ejército por afirmar que hubo fallos en la custodia del material de votación y pedir al sistema electoral que no se da presiones. El militar aceptó su remoción, pero no dio marcha atrás en sus afirmaciones. Polémica en Ecuador. El presidente de ese país, Rafael Correa, cesó de su cargo al comandante del Ejército, Luis Castro, quien tras las elecciones del 19 de febrero formó parte del Consejo de Generales que solicitó al Poder Electoral respetar sin condiciones ni presiones de ningún tipo la voluntad popular. No obstante, expreso mi profundo malestar porque este tipo de decisiones afecta la estabilidad de un glorioso Ejército. El ahora ex comandante denunció que el Ejército no formó parte de la cadena de custodia de las urnas durante las pasadas elecciones. Al respecto, el Ministerio de Defensa y el Consejo Nacional Electoral aclararon que no se registró ninguna supuesta vulneración a la seguridad de actas. Por otro lado, el ex general cuestionó al ministro de Defensa, Ricardo Patiño, por negarse en todo momento a la realización de un Consejo de Generales. Usted, señor Patiño, el Consejo de Generales se reúne vía telefónica o vía internet para tomar las decisiones. Yo le exhorto a preguntar a cada uno de los generales la decisión que fue promulgada para evitar que nuestro pueblo se enfrente. Castro Ayala ya había criticado a Patiño días atrás por no mantener neutralidad al expresar en Twitter su respaldo al candidato oficialista Lenín Moreno poco antes del cierre de las urnas. En un breve encuentro con los medios en los exteriores de una base militar, Castro Ayala dijo que se allanaba la voluntad presidencial y exhortó a otros miembros del Ejército a continuar brindando seguridad al proceso electoral de cara a la segunda vuelta del 12 de abril. Bueno, uno de los temas que estábamos comentando cuando vino acá Giovanna Peñaflor que estuvo analizando la campaña en Ecuador era cuál iba a ser el papel de Rafael Correa, el presidente, en este tramo hacia la segunda vuelta, porque no había tenido un rol muy protagónico en la comierta hasta la primera. Esto, bueno, ya es una manera de interferir, no sé si es lo que se esperaba o no, una manera de tener presencia, ¿no? Sí, aunque en este caso específico parecen coincidir en contra de lo afirmado por el general, claro, el Ministerio de Defensa podría decirse es parte del Ejecutivo, no es parte neutral en este tema, pero coincide el Consejo Nacional Electoral en que no hubo problema en mantener la línea de custodia del material electoral. la oposición no planteó entre sus quejas ese tema y las misiones de observación electoral tampoco. Entonces, no queda claro que lo afirmado por el general sea cierto, además de que, claro, en el caso del Ministerio de Defensa, alega que es un acto de deliberancia impropio de su condición de militar en actividad. Y deliberantes es que no pueden dar opiniones políticas. Claro, no pueden dar opiniones sobre temas políticos. Como acá también en el Perú. Y lo que se espera ahora ver es este caso. ¿Por qué se refiere Rafael Correa a la muerte cruzada? ¿Qué figura se da en el Ecuador? Claro, ahí la idea es que si, por ejemplo, cosa que podría darse en caso de ganar el lazo a la presidencia, hay una mayoría opositora en la Cámara, en el Parlamento Unicameral de Ecuador, cosa que sería el caso. Y ya hacen alianzas, ¿no? No, el punto es, si no se pueden poner de acuerdo y hay conflictos constantes entre el presidente y la mayoría del Congreso, el presidente tiene la facultad constitucional de disolver el Congreso y convocar elecciones anticipadas, pero para ambos cargos. O sea, mejor hecho, para presidente y para congresistas. Y entonces, someterse al voto popular la decisión sobre cómo debería romperse el impasa. Estamos en el diario El Comercio de Quito. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Un saludo cordial desde la capital de Ecuador. Un saludo para ti también. Gracias por estar con nosotros. Andrés, ¿cómo se ha tomado esta decisión del presidente Correa de destituir de su cargo al jefe del Ejército? Pues el día siguiente a las elecciones generales del diecinueve de febrero, cuando hubo la primera vuelta electoral, fue él quien alertó de que ellos, lo elegían, las Fuerzas Armadas no estuvieron en todo el proceso de custodia de las papeletas que se utilizaron en las elecciones. Esto dentro de un contexto en que la misma oposición, lectores políticos han denunciado sobre un posible fraude electoral, lo que avivó una polémica y desencadenó en la salida y en el descabezamiento de la cúpula militar en el Ecuador. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Qué teme la oposición? ¿Que haya habido un fraude? ¿Cuál es la preocupación mayor? Al conseguir un margen tan estrecho el candidato del oficialismo para ganar en primera vuelta electoral o para que haya una segunda vuelta electoral, que fue lo que finalmente pasó, la oposición estuvo alerta porque se identificaron durante todo el proceso electoral ciertas anomalías. Por ejemplo, actas que se encontraron ya marcadas en algunas juntas electorales por el candidato del oficialismo. De igual manera, se dio a delegados de las organizaciones que estaban encargadas del conteo de voto que llegaban a las instalaciones del conteo sin la protección o la seguridad de las fuerzas armadas. Además, algo parte de lo que denunciaba el ahora ex jefe militar del Ecuador era que ellos no tuvieron acceso a todos los espacios que ellos custodiaron fuera de los recintos electorales, pero no estuvieron en la mesa. Junto a las personas que contaban los votos, por lo que se alertó de estas anomalías y que en su momento el Consejo Nacional Electoral, la máxima autoridad del Ecuador, pues lo que dijo es que se trataban de casos aislados, que siempre se presentan este tipo de inconvenientes en los procesos electorales y que eso no iba a variar. El resultado final que es la realización de una segunda vuelta electoral entre Lenín Moreno, que es el candidato del oficialismo, y Guillermo Lazo, el principal líder de la oposición en Ecuador. Pero ahora que sí se da esta situación de segunda vuelta, ¿la oposición va a tomar alguna medida, va a cuestionar los resultados de la primera que finalmente, bueno, están pudiendo competir? Ahora, con la realización de la segunda vuelta electoral, ellos han dado vuelta a la página a los resultados. Sin embargo, van a fortalecer el control y la averuría electoral en la segunda vuelta. Por lo que han dicho es que tendrán, junto a otras organizaciones políticas una alianza para desplegar una red de voluntarios y de su personal para que ellos puedan estar en cada mesa y que pueda hacer una averuría real de lo que está pasando. Además, la organización de la sociedad civil y participación ciudadana también hará un conteo rápido y movilizará 10.500 voluntarios para que puedan avanzar con este proceso y potejar luego los resultados que se consigue desde la sociedad civil, desde los actores políticos de posición con los resultados finales que dará el Consejo Nacional Electoral. Ahora, mucho se comentaba de si había sido suficiente la presencia del presidente Correa durante la campaña apoyando a su candidato. ¿Se espera un mayor protagonismo en este tramo? Bien, la segunda vuelta que arrancó hace una semana muchísimo más. Se ha visto al presidente Correa en sus inauguraciones de obra promocionando al candidato del gobierno lo que está prohibido por la ley electoral vinculando las obras que inaugura como hospitales, carreteras propias de sus funciones con el proyecto político y de hecho lo que ha manifestado en sus últimos discursos es que si llega a ganar el candidato de oposición pues que él no se iría a Bélgica a retirarse como en un principio de la Unión sino que se quedaría en el Ecuador precisamente para hacer frente a lo que podría ser un triunfo de la oposición luego de 10 años en donde Rafael Correa ha sido el único presidente y ha sido el movimiento Alianza Páez y su partido que ha tenido una hegemonía. ¿Qué ha dicho la autoridad de la Fuerza frente a esas participaciones del presidente? Pues bueno, que no hay una denuncia formal frente a eso y que el presidente está cumpliendo con su función como primer mandatario al participar en estos diferentes actos. Ahora, una de las decisiones más controvertidas, más cuestionadas de lo que ha sido el gobierno de Rafael Correa que debes conocerla muy bien tú como periodista ha sido esta ley de medios, ley de comunicaciones. ¿Ha dicho algo Lenín Moreno sobre si la va a mantener o no? Si es que gana. Por supuesto, Lenín Moreno lo que ha dicho es que es una ley empresaria que ha permitido a la ciudadanía por ejemplo el derecho a poder pedir réplicas cuando los medios de comunicación publican datos equivocados erróneos o que ha permitido también que exista un control de lo que el gobierno ha llamado un poder mediático a través del cual según la versión del gobierno la prensa ha influido en el devenir político del país. Guillermo Lazo el candidato de oposición en cambio ha dicho que se derogaría esta ley de comunicación. Hace poco se presentó un estudio precisamente donde se hizo un balance de lo que ha sido la ley de comunicación desde el 2011 hasta la actualidad y lo que evidenció este estudio es que quienes han ejercido los derechos a la réplica quienes han ejercido los derechos a las correcciones de las publicaciones no han sido los ciudadanos en su mayoría sino más bien las instituciones del Estado las instituciones del gobierno y muchas de esas rectificaciones y correcciones ni siquiera han sido con argumentos y es que con el sistema de control que se creó a través de la ley los medios de comunicación están obligados incluso a publicar las páginas diseñadas que se envían de las instituciones públicas aunque los datos que estén escritos ahí no sean precisos o no sean correctos todo esto para evitar una sanción que puede fácilmente llegar a las cuatro cifras que representan sobre todo un golpe muy fuerte financiero a las cuentas de los medios de comunicación que precisamente para no pagar esas deudas para evitar ese golpe para evitar esas sanciones han preferido publicar las rectificaciones y insisto aunque no todas las rectificaciones hayan tenido datos reales Muchas gracias Andrés muchas gracias por estar con nosotros en TV Perú Mundo esta tarde Andrés Jaramillo editor político del diario El Comercio de Quito bueno ataques a la prensa es una ¿el de Correa? Sí digamos la norma que se aprobó en Ecuador permitía cosas como que el propio presidente denunciara digamos a medios de comunicación ante el Poder Judicial y obtuviera digamos indemnizaciones que podrían considerarse confiscatorias o sea de decenas de millones de dólares en un contexto en el cual la propia independencia del Poder Judicial estaba en cuestión entonces sí efectivamente ese ha sido un talón de Aquiles en este en este tipo de gobiernos en la región en general Y es curioso porque claro en el caso de Estados Unidos vemos que Trump no se va a animar probablemente a dar un tipo de ley así o llegar a censurar de manera abierta a la prensa lo que está haciendo es desacreditándola Sí cosa que también hizo en su momento digamos el propio Correa o Chávez en Venezuela pero en el caso de Trump yo no algo más por ejemplo ya había empezado no sé si haya retrocedido no he seguido el tema pero ya había empezado a excluir a ciertos medios de las conferencias de prensa y del acceso a información oficial Una pausa y al volver Vamos hasta aquí la información de Ecuador Fue corta la pausa La expresidenta de la Argentina Cristina Fernández compareció ante un tribunal que investigó un presunto lavado de dinero a través de alquiler de propiedades La exmandataria no contestó preguntas y en su lugar pidió el sobreseguimiento de la causa La expresidenta se declaró víctima de persecución judicial Este martes la exmandataria de 64 años acudió hasta los tribunales de Buenos Aires por el caso de presunto lavado de dinero y hechos de corrupción en negocios y en las afueras de los tribunales donde se dispuso un fuerte cordón policial la guardaban no solo los periodistas sino además simpatizantes de su partido como en otras ocasiones la exmandataria se limitó a presentar un escrito sin responder a las preguntas del juez Soy objeto de una persecución judicial y mediática que no registran decedentes en el país en periodos democráticos y que se extiende a mis hijos expresó en el documento que fue difundido en su cuenta en la red social Twitter Un día antes sus hijos Florencia y Máximo Kirchner acudieron al que su defensa califica de absurdos Es una situación ridícula respecto del delito de asociación ilícita algo que se habría gestado cuando Florencia Kirchner tenía tan solo 12 años y con relación a los delitos de lavado de enero cohecho y otras barbaridades que se dicen en esta causa por supuesto también se encuentra debidamente probado pues Claudio Bonadio investiga si los negocios de los Kirchner con la sociedad familiar Los Sauces ocultan cobros de sobornos en contratos de obra pública cometidos durante los 12 años de gobierno kirchnerista en 10 días la justicia decidirá si procede o no la acusación contra la exmandataria argentina quien ya enfrenta otros procesos como el caso del dólar futuro otorga puesto en cubrimiento a los autores del atentado a la mutual judiamia que investigaba el desaparecido fiscal Alberto Nisma En las calles de Buenos Aires se vieron una marcha convocada por la central de trabajadores la central general de trabajadores aquí están las imágenes no sé si tenemos el video los incidentes este es el diario La Nación la marcha terminó con violencia y además ahí pues están divididos porque están normalmente los sindicatos apoyaban al peronismo ahora están acusando al kirchnerismo de ser el sector violento Bueno pero digamos justo en un año electoral hay elecciones para renovación parcial del congreso en octubre si mal no recuerdo ambas todo lo que atribuyen a la otra tendría motivación política por un lado el kirchnerismo alega que los juicios en contra de Cristina Fernández y sus hijos estarían políticamente motivados pero a su vez el gobierno alega que la huelga de maestros que iba a durar 48 horas y se inició hoy y las movilizaciones sindicales en su contra también son parte de las maniobras políticas del kirchnerismo entonces es difícil saber en realidad cuál es la motivación en el caso de por ejemplo los profesores ellos salían simplemente con el sindicalismo en Argentina es que si bien Argentina es un país con una muy alta tasa de sindicalización o sea un tercio de la PEA está sindicalizada el sindicalismo ya no es invariablemente peronista e incluso cuando es peronista está dividido en las salas en las que está dividido ese movimiento y a veces estos grupos se enfrentan entre sí Aníbal Fernández intentó uno de los del kirchnerismo fue rechazado por los manifestantes mientras que Marcos Peña el jefe de gabinete de Mauricio Macri dijo por tweet las puertas del diálogo están abiertas vamos un corte y al volver Israel busca aumentar la cifra de soldados de combate mujeres y brindarles más oportunidades en el ejército un convoy militar estadounidense ingresó al norte de Siria con la misión de impedir enfrentamientos entre grupos armados mientras tanto Irak ha pedido a la liga árabe readmitir a Siria suspendida por la ofensiva contra civiles Washington enviado soldados a la ciudad siria de Manbij en una operación que de acuerdo con el pentágono tiene el propósito de apaciguamiento y disuasión es decir controlar cualquier tensión que fomente una escalada de violencia en el país en guerra el capitán de la armada estadounidense Jeff Davies señaló que el objetivo es que la lucha se centre principalmente contra el estado islámico en Raqqa capital de facto del estado islámico las fuerzas democráticas sirias apoyadas por Estados Unidos continúan en combate contra los terroristas de Daesh la última carretera principal que sale de dicha ciudad de acuerdo con el observatorio sirio de derechos humanos cortar la carretera de Raqqa y Deir al-Zor es un duro golpe contra los yihadistas para poder aislarlos en este contexto Irak ha pedido a la liga árabe terminar con la suspensión de Siria en esta organización la solicitud la hizo el ministro de relaciones exteriores Ibrahim al-Jafari tenemos que superar esta crisis para eso mis hermanos Irak pide a sus hermanos árabes que revisen la decisión anterior sobre la suspensión de la pertenencia de Siria a la liga árabe de modo que permanezca entre sus hermanos que nos escuchen y nosotros los escuchemos directamente alrededor de esta mesa la decisión sobre este pedido sin embargo podría tomar tiempo porque es importante escuchar otros puntos de vista según señaló el secretario general de la liga Ahmed Abul Geid Siria fue suspendida de la liga árabe en 2011 luego de que los países integrantes pidieron al gobierno de Bashar al-Assad que el ejército deje de matar civiles la Casa Blanca expresó su apoyo al proyecto legislativo de los republicanos para reemplazar el Obamacare el gobierno ha reiterado que el nuevo sistema traerá una disminución en el costo de la atención médica El programa de salud del expresidente Barack Obama ya tiene un reemplazo el secretario de salud y servicios humanos de los Estados Unidos Tom Price informó esta tarde que la Casa Blanca apoya el proyecto legislativo de los republicanos para sustituir Obamacare además adelantó sobre los costos del nuevo plan En términos de primas creemos firmemente que a través de todo este proceso y a medida que surta a efecto veremos una disminución no solo en las primas de los individuos sino en una disminución en el costo de la atención médica para la gente Por la noche de lunes los republicanos de la Cámara de Representantes revelaron el esperado proyecto legislativo para derogar buena parte de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible conocida como Obamacare incluida la expansión del programa Medicaid destinado a los más pobres Este es el primer y más importante paso para dar alivio a los estadounidenses de esta terrible ley y para comenzar los principios de reemplazo de restaurar el control estatal y restaurar el libre mercado que conservadores moderados y todos los republicanos han construido con un consenso La Ley de Asistencia Asequible de 2010 fue considerada como uno de los mayores logros de la política interna del expresidente Barack Obama permitiendo que 20 millones de estadounidenses que no tenían seguro obtengan una cobertura médica pero el programa también ha tenido numerosas críticas incluso de algunos demócratas que consideraban que no ha funcionado para muchos ciudadanos aunque hoy los del partido opositor parecen estar unidos y han advertido que sus contrapartes republicanas pueden llevar al caos al sistema entero de salud estadounidense El presidente de los Estados Unidos Donald Trump se reunió con los líderes de la Cámara de Representantes en la Casa Blanca y dijo que está orgulloso de su equipo porque apoya su plan de salud Siguiendo con las directrices que establecí en mi discurso en el Congreso un plan que reducirá los costos ampliará las opciones aumentará la competencia y garantizará el acceso a la atención médica para todos los estadounidenses Este será un plan donde usted podrá elegir a su médico un plan donde usted puede elegir su plan y usted sabe lo que supone este plan Este es el plan y vamos a tener un tremendo creo que vamos a tener un tremendo éxito Es un proceso complicado pero en realidad es muy simple se llama buena atención de salud Y hoy se reanudaron los paseos los recorridos turísticos por la Casa Blanca algo que se interrumpió con la transición de la administración de Barack Obama a la administración de Donald Trump y que generalmente están a cargo de la oficina de la primera dama y esto fue la entrada de Donald Trump saludando algunos niños de un colegio que fueron a visitar la Casa Blanca No se escucha Un tremendo Creo que vamos a tener Bueno, llama a los niños pero lo que ha llamado la atención de muchos más que la salida de Trump a saludar a los niños del retrato de Hillary Clinton que no sé si lo llegamos a ver de repente pueden volver a ponerlo cuando aparecen Ahí ya sale Donald Trump a recibir a los niños y quién está en la misma imagen Hillary Clinton Algunos han llamado que esto es un photobombing como dicen cuando alguien se acuerda en la foto Se han reanudado entonces Y bueno además de hacer este paseo por la Casa Blanca y saludar a este niño que está como parte del paseo de su colegio habían ido a la Casa Blanca se ha dedicado a escribir algunos tweets también criticando al presidente Barack Obama dice por ocho años Rusia aplastó a ver qué sería Sí arroyó al presidente Barack Obama se fortaleció cada vez más y bueno se anexó Crimea y añadió sumó misiles débil le dice al presidente Veámoslo en términos objetivos ocho años atrás cuando Obama llega a la presidencia Ucrania tenía un gobierno que era un aliado firme de Rusia ahora Ucrania tiene un gobierno que es un aliado occidental en buena medida fue una respuesta desde lo que consideraba el propio Putin una posición de debilidad dado los cambios políticos en curso en Ucrania la de tomar Crimea pero eso fue una acción defensiva desde la perspectiva rusa ante lo que en Rusia se consideraba era una agresión occidental al intentar desestabilizar a un régimen aliado de Rusia en Ucrania un país que históricamente ha sido aliado de Rusia y que ha cumplido funciones de seguridad para Rusia porque era como mencionábamos al inicio del programa en el caso de Corea un estado tapón un estado que ponía distancia entre el territorio de Rusia y el territorio de potenciales rivales o sea en otras palabras Putin es más débil probablemente que hace ocho años y para poner las cosas en perspectiva el incremento del gasto de defensa que ha aprobado Trump es equivalente a todo el gasto de defensa ruso solo el incremento de un 10% aproximadamente el gasto de defensa norteamericano es unas 11 veces el gasto de defensa ruso débil no una pausa y al volver corredores de 32 países participaron en la maratón más fría del mundo en Rusia la maratón más helada del mundo tiene lugar en Rusia pese a sus condiciones extremas esta competencia trae cada año a decidos atletas de todas las edades con temperaturas bajo cero 200 corredores de todo el mundo participaron del Baikal Ice Marathon los participantes de 32 países tuvieron que soportar el clima extremo mientras cruzaban las aguas congeladas del lago más profundo del mundo en la región de Irkutsk en Rusia me encanta este lugar creo que la temperatura es bastante cálida y hoy esperaba que fuera más fría esta décima tercera vez edición de Baikal Ice Marathon reunió no solo a corredores de distintas nacionalidades sino también de distintas edades es una tradición no quiero perderla así que mientras tenga energía participaré en esta carrera para soportar las bajas temperaturas los corredores se abastecieron de chocolates alimentos y bebidas que les proporcionen calor el ganador de la maratón más gélida del mundo fue el polaco Bartosz Mazerski quien no dudó de besar el suelo congelado cuando llegó a la meta luego de dos horas y 53 minutos de intenso recorrido el año pasado Mazerski no pudo participar en la competencia debido a una severa lesión yo estuve aquí el año pasado y me rompí la pierna dos días antes de la maratón y dije volvería aquí lo hice y estoy muy feliz la carrera es internacionalmente conocida y se encuentra en el libro de registros de la región de Irkutsk también es nombrada por los medios de comunicación entre las actividades deportivas más emocionantes en el mundo gracias al paisaje único de Baikal y en vísperas del Día Internacional de la Mujer nos despedimos con un tributo de la agencia Reuters a mujeres deportistas que brillan en competencias de alto impacto muchas gracias por acompañarnos gracias París hasta mañana Mujer Gracias por ver el video.